No se trata de lavar la mugre de tu piel, sino que se produce una cierta purificación en un nivel más profundo. En línea con tus orejas, aquí, en ese punto, pones un poco de agua fría. Una vez que tu estructura celular está cargada de energía, se mantendrá joven por mucho, mucho tiempo. En la mayoría de las lenguas indias, en el uso común, la palabra hatha significa ser firme. Esta es una cualidad que necesitarás. Tu cuerpo dice suficiente, estoy harto, pero tú eres firme. Esto es hatha yoga. Tu mente dice, me rindo, no puedo seguir haciendo esto. Pero tú eres firme, simplemente lo haces. Así que el hatha yoga trata de crear un cuerpo que no será un obstáculo en la vida de uno. Se convertirá en un escalón, pero no en un obstáculo, no en una barrera en el progreso de uno. De florecer hacia su posibilidad suprema. Así que consejos sencillos. No me conocen por dar consejos. Tengo mala reputación, pero consejos sencillos. En la cultura yógica, una ducha no existía la ducha. El baño siempre significaba sumergirse en el río. Siempre iban al río, se zambullían, salían y lo hacían. Si haces esto, tus músculos estarán bien. Así que una forma alternativa de hacerlo es, normalmente en nuestras casas, el cubo que usamos para echar agua es así de grande. Al menos tiene cuatro litros de agua. Si tú haces esto, todo el cuerpo siempre... Quiero decir, no voy a insistir en esto para las señoras, sus peinados y todo, pero siempre un baño significa que el primer cubo de agua es en tu cabeza. Siempre. Poner agua fría en tu cuerpo trasladará el calor a tu cerebro. Muy rápidamente, eso no debería ocurrir. Así que por eso, aquellos que no quieren mojar el pelo, al menos tomas un poco de agua fría y la pones... ¿Sabes hay un punto aquí? En línea con tus orejas. Aquí. En ese punto, pones un poco de agua fría inmediatamente. Verás que ocurre un cierto enfriamiento en la región de la cabeza. Después de eso, puedes tener un baño con solo el cuerpo. Pero de lo contrario, tú siempre el primer cubo de agua es sobre la cabeza, no en el cuerpo. Así que lo que haces es llenar el cubo y... Esa es la mejor manera de hacerlo en la mañana. El cuerpo debería sumergirse en agua como si estuvieras tratando de crear una zambullida simulada en el río. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, todo el cuerpo debería estar... Al menos la piel debería cubrirse de agua. Al mismo tiempo. No así, 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 así. Ya sabes. Si viertes agua, todo el cuerpo... El cuerpo debería pensar que le estás dando una zambullida. Así que... Si la viertes así, hay un cierto frescor en el sistema y los músculos se vuelven muy flexibles. La ducha te lo puede hacer si la ducha es... lo suficientemente fuerte o al menos... si el volumen de agua es lo suficientemente bueno, la ducha puede fácilmente hacer eso. Siempre es mejor que usemos agua que esté un poco más fría que la temperatura ambiente. solo un cierto volumen de agua que fluya sobre ti o que te sumerjas en un agua que esté más fría que la temperatura ambiente. Porque... Si esto sucede, una cosa que sucede en la superficie es... que las células, las células epiteliales, se contraerán. Cuando se contraen, abren todos los poros. Los poros entre las células se abrirán. Las células mismas tienen poros. No queremos que eso se abran. Eso se abrirá si les pones agua caliente. Si sumerges tu cuerpo en una tina de agua caliente, las células se abrirán y absorberán agua. Eso no siempre es algo bueno para hacer. Si pones el cuerpo en agua fría, las células se contraerán. Los espacios intermedios se abrirán. Y eso es importante para practicar yoga. Porque... queremos la estructura celular del cuerpo se cargue con una dimensión diferente de energía. Si las células se contraen y hacen espacio y luego practicas tu yoga, entonces se carga la estructura celular del cuerpo. Porque una persona parece estar mucho más viva que la otra. Es esencialmente por esto. y una vez que tu estructura celular está cargada de energía, permanecerá joven por mucho, mucho tiempo cuando la gente esté pensando ¿por qué este viejo aún no se ha muerto? Tú te sigues sintiendo como de 25. El jatayuga es una forma de frustrar al mundo también. Entonces, el agua que sea más fría que la temperatura ambiente en la India en el sur de la India al menos no es un gran problema. El agua siempre está en esa temperatura. El lugar ideal. Pero si estás en un país más frío, si estás en un clima templado, el agua puede estar demasiado fría. Eso no es bueno. El agua debe estar digamos entre 5 a 8 grados centígrados más baja que la temperatura ambiente. no más de eso. Así que si tienes tendencia a resfriarte al principio, el primer par de semanas, pon una cucharada de aceite de eucalipto en el agua, en el agua fría y échatela por encima. Verás que tu resfriado desaparecerá no por el aceite de eucalipto, solo por el agua fría. Si tienes una infección y algo más donde se esté generando un exceso de mucosidad, eso debe ser tratado de manera diferente. Pero como dije, el agua debe estar solo entre 5 a 8 grados por debajo de la temperatura ambiente, no un agua excesivamente fría, no. Si hay cualquier tipo de interacción, cualquier tipo de intercambio y mezcla del tipo que sea, si estás en una multitud por mucho tiempo, cuando vuelvas a casa lo primero es ducharte. Debes hacer esto. Si necesitas 3, 4, 5 duchas en un día, no importa. Para un sadhaka es bueno ducharse muchas veces al día. No debes exagerarlo, pero hubo épocas en las que yo solía ducharme un mínimo de 5 a 7 veces al día. Ahora se ha reducido a tal vez 2 definitivamente, a veces 3. 2 son una necesidad para ti, más es bueno. Cualquier tipo de contacto físico que ocurra con alguien, un periodo de más de, digamos, 6 minutos, si incluso sostienes la mano de alguien, antes de que hagas yoga, es mejor que te duches. Esto no es un asunto de limpieza. No estamos tratando de limpiar el cuerpo, ese no es el punto. No es porque alguien sea impuro que estás tratando de limpiar tu cuerpo. El yoga es una forma de organizar tus energías hacia un individuo. Así que si cualquier tipo de transacción dura demasiado, si vengo y me siento en un programa, ni siquiera estoy tocando físicamente a nadie, si me siento en un programa por 2 o 3 horas, lo primero es una ducha. Porque solo la interacción crea una cierta cantidad de... la integridad de tu energía se afloja un poco. Así que cualquier momento, lo primero que haces al volver a casa es ducharte. La ducha no tiene por qué significar jabón, shampoo, esto, aquello. Un cubo lleno de agua, boom. Solo con que fluya el agua, purifica. ¿Cómo purifica el agua sin lavarse ni refregarse? No es así. ¿Sabes? En los reactores nucleares utilizan ciertos metales, especialmente metales como el titanio e incluso el platino y algunas otras cosas. Si quieren purificar estos metales, quieren los metales en la forma más pura. En el proceso normal del laboratorio, solo pueden purificarlos hasta cierto punto. Más allá de eso, no son capaces de purificarlos. Así que lo que hacen es, haces una barra de este metal y haces otro anillo. Solo muévelo arriba y abajo sin tocarlos. Solo haz esto. Verás que los metales se purificarán. Así que el 72% de tu cuerpo es agua. Simplemente echa agua sobre esto. Hay una cierta purificación. No se trata de lavar la mugre de tu piel. Eso está ahí de todas formas. Eso es otra cosa. Pero una cierta purificación en un nivel más profundo ocurre. Solo si permites que el agua fluya sobre ti. Has visto, supón, que estás muy tenso en un día particular. Cuando vas y te pones debajo de la ducha, no quieres salir, solo quieres quedarte allí por algún tiempo. Esos tres minutos o cinco minutos en la ducha no han resuelto ningún problema en tu vida. Pero cuando sales, parece que se ha ido. Es como si nacieras de nuevo. ¿Has notado esto? Sientes que todo ha desaparecido porque todo lo que está pasando es, es, principalmente dos tercios de esto es agua. Si solo fluye agua sobre esto, ciertas cosas cambiarán. es, laestatua, laestatua, laestatua. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video